Música Vamos a continuar Ahora vamos a probar un poco de regen con los helpers Está quedando muy bien Vamos a hacer un poco de skin para la parte del cuello del Robox Y vamos a empezar de una vez Vamos a ocultar las partes que no necesitamos Como las piernas, la pelvis, los brazos Y solamente nos vamos a quedar con la cabeza La parte de la cabeza del Robox Y vamos a empezar Para ello, vamos a seleccionar la cabeza del Robox Y lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a seleccionar la parte del Robox Vemos que la parte de la cabeza está limpiada al helper entonces lo que vamos a hacer es hacer doble clic sobre el helper seleccionar el hueso y vamos a clic y lo que vamos a hacer es que toda la cabeza toda la parte de la cabeza del robot lo vinculamos al hueso principal y después seleccionamos la parte del rostro del robot y también seleccionamos el hueso y lo desvinculamos entonces lo que vamos a hacer acá es vamos a colapsar esto para que sea una sola malla y lo que vamos a hacer aquí es poner el modificador de skin y aquí le vamos a agregar vamos a agregarle vamos a adquirir vamos a ponerle un nombre vamos a agregarle un nombre seleccionamos esto y vamos a adquirir los huesos seleccionamos esto y vamos a adquirir los huesos el hueso del torso lo que hemos renombrado y el hueso del torso En la sección de sus parámetros, desplegamos la lista de display Y aquí activamos la parte de acá, que dice show no en veloz Con eso podemos... un poco... ... el hueso vamos a linkearlo al helper del cuello Entonces lo que vamos a hacer acá es probar bien el skin Desde la vista... desde la vista left Vamos a hacer esto de acá Vamos a activar vértices Y vamos a seleccionar solamente los vértices de la cabeza Y le vamos a asignar un peso De uno ... 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 Ya después de haber hecho esto de acá, vamos a asignarle controladores al Robox Ya que, aunque así ya podemos moverlo, no va a ser muy cómodo Para eso nosotros vamos a crear controladores para poder trabajar con más facilidad a la hora de animar O darle una pose épica, por así decirlo Y pues vamos a comenzar a hacerlo Para crear los controladores, vamos a ir desde la vista top Podemos hacerlo con círculos, podemos hacerlo con cuadrados, rectángulos Podemos también hacerlo con la que queramos Prácticamente los controladores se pueden hacer con varios objetos que tiene el Max Pero lo más usuales son los helper, digo, disculpen los spline Y también pueden hacer algunos dummies o lo que nosotros mismos queramos Según nosotros nos sentamos cómodos a la hora de trabajar Entonces, vamos a crear primero el controlador principal El controlador principal, el cual va a estar en el eje cero El controlador principal, el cual va a estar en el eje cero Este va a ser el control principal Dice el control principal Y de ahí vamos a copiar Y de ahí vamos a poner un control para la pelvis Y de ahí vamos a hacer un control para la pelvis Presionamos el control V Le damos como copia Y cebo en la capítulo Luego lo ponemos para la Eux Aquí tenemos el control principal Tenemos que salvar los grupos Recuerden asignarle diferentes colores, yo siempre lo hago así No sé, creo que se me hizo costumbre o será también por la forma como me enseñaron Como les digo, es según como cada uno se sienta cómodo a la hora de hacer el Regen Entonces, cuando ustedes quieran mover la posición del controlador, hacerla un poco más arriba Nunca lo hagan de esta manera, el eje del controlador siempre debe estar en la posición indicada de cada helper o de cada hueso Para eso lo convertimos en el Tablet Spline y desde ahí seleccionamos la línea y lo movemos así Pero nunca lo hagan de la forma directa de objetos, sino dentro de sus secciones como editable Spline Ahora vamos a crear la parte de la pelvis Esto vamos a crear la parte de estos CMO Es el que mueva la cintura, la pelvis y la cintura. Este es el que va a ser de la columna. Vamos a crear otro controlador más. Lo cual lo vamos a alinear con el helper. Con el point del torso. Vamos a crear otro controlador para la parte de la cabeza. También recuerden algo importante. A todos los helpers, a todos los point, les van a dar free transform. Que es con ALT y clic derecho. Le asignan el free transform. Y desde ahí ya comienzan a crear los controladores. Ahorita yo estoy creándolos, poniéndolos en la posición indicada. Para poder después hacer los vínculos. Tanto con well parameters o simplemente linkeándolos. Esta es la manera como yo trabajo. Hay muchas maneras. Esta es la que yo escogí para el region del robot. Es de una forma muy básica. He visto regins que hacen con masters creak. Que son por así decirlo un poco complicados. A estos dos aplicamos el free transform. También lo pueden hacer con ALT y clic derecho. Y seleccionan free transform. Aquí vamos a hacer well parameters. Vamos a hacer well parameters. Vamos a hacer well parameters. Bueno, vamos a hacer well parameters.